Hipopótamo en la celda, mambo Su cuerpo grande y su mirada blanco y negro Baila con gracia, mueve su carrera Con el sol brillante, la reina de la pravera Baila, baila con el hipopótamo No te preocupes, ven y déjate llevar El ritmo en tus huesos, siente la vibración Ven, baila con el hipopótamo Un hipopótamo en la celda, mambo Su cuerpo grande y su mirada blanco y negro Baila con gracia, mueve su carrera Con el sol brillante, la reina de la pravera Baila, baila con el hipopótamo No te preocupes, ven y déjate llevar El ritmo en tus huesos, siente la vibración Ven, baila con el hipopótamo Mis aretas que huele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarás Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque apuesto a Jehová que es mi esperanza Al altísimo por tu habitación No te sobrevenga mal ni plaga Tu cara a tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en ti ¡Gracias!